Desde el 11 de febrero de 1992, el Papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero para conmemorar una Jornada Mundial del Enfermo. Esto debido a la vulnerabilidad que la Iglesia Católica observó en las personas enfermas. El objetivo de esta jornada es que tomemos conciencia en asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, ya que además de la falta de salud, sufren con frecuencia la soledad y la marginación. Esta Jornada Mundial del Enfermo tiene además como propósito dar acompañamiento espiritual no solo a los enfermos, sino a madres, padres e hijos que acompañan a los enfermos crónicos o discapacitados graves en todo el mundo.